Muy buenas a todos chavales, aquí estamos otra vez comentando un nuevo episodio, esta vez va a ser de pelea de taberna. Vamos a empezar con el episodio número 1, porque es una nueva serie. Y vamos a ver que nos traen esta semana, porque ni siquiera lo he mirado aún. ¿Quién es el jefe ahora? Los jefes de marmurras quieren ayudarte a jugar. Construye tu propio mazo, pero obten un poder de jefe aleatorio. Cada vez que lo usan, recibes uno nuevo. Vale, está genial, no sé si serán con los que ya tenemos preestablecidos, de los 9 héroes. Si serán otros distintos, espero que sean distintos, obviamente, que no sean estos de siempre. Y aún encima se van rotando. Así que, vamos a ver que tal están. Creo que voy a hacer un mazo de mago, por ejemplo. Voy a poner dos misiles arcanos, un vermil de maná. Bueno, sí, dos reflejos exactos, un cañón de llamas. Dos descargados de escarcha. Dos traganieves, dos portales inestables. Dos secretos de duplicar. Uno de reflejo viviente. Derrubar dos cartas. Arborar de fuego. Un rociador del gym, ¿vale? Arcanista, etéreo. Aspirante de Dalaran. Una polimorfia. Una ventisca y un fogonazo. Dos elementales de agua. Vale, estoy teniendo muchos, muchos hechizos. Pero vamos a intentar sacar adelante la partida. Lo que me falta, creo que voy a poner un 3-4. Un eructador de lodo, ¿vale? Para intentar duplicar. Un salabot. También, porque si lo duplicamos nos va a venir genial. Y eso es todo. Vale, vamos a ver qué tal se nos da. Es un poco random, ¿vale? La baraja, pero bueno. Yo creo que puede ir bien. Aunque tampoco sé cómo va a funcionar muy bien en esta pelea de taberna. Vamos a ver contra el que nos toca. Este es un matado. Vale, nos toca contra un paladín. Es ruso o ucraniano, no sé. No estoy muy seguro. Vale, creo que me voy a dar la mano. Que debería de haber buscado el vermis. De mana. Pero bueno, ahora ya está. Vale, empezamos mal con la conexión. Cambia la salud de los esbirros enemigos a un punto. Invoca un acolito. Despierta. Llamas 3-3. Madre mía. Vamos a acabar a hostias en esta partida. Yo también te saludo. Voy a invocar un 3-3. Por lo que parece. No, no, va. Sí. Esto invoca una cría 2-1 seguramente. Ah, no. 3-3 crías 1-1. Que por saco. Que va a dar eso. Bueno, se lo voy a quitar. Pero a ver si me está estorbando. Y luego ya juego traganieves. Voy a tragar a nieve y a prueba suerte con los misiles cercanos. Vale. Bueno, hay la suerte. Y ahora encima puede tradear. Ya se está curando el tío este. Si no hemos empezado aún todavía a darnos hostias. Vale. Vale. Lo voy a tirar de poder de oro. Ay, puedo darle otra vez. Ah, pues voy a darle otra vez. Y le voy a quitar la micromáquina. Que si no se lo empezará a accederse. Y... Y no. Me lo metería 5 puntos de daño si la dejamos viva. Vale. No sé si no me había fijado en esto. Pero la ha venido de cine. Yo tengo invoca 2 ensamblajes o saris 2-1. Voy a jugar el elemental. Y los dos provocar. Bien. Vale, se puso esa carta y no le sirve de nada con esta pelea de taberna. Pero bueno. Vale, vamos a jugar poder de héroe. Voy a llenar mesa. Vale. Vamos a despejar. Y creo que voy a despejar. Y voy a ir a la cara. Voy a invocar un 2-1. Vale. Habría que quitarse el secreto de alguna manera. Lo que pasa es que ahora nos va a tradear el elemental de agua. Y eso ya no está tan bien. Pero bueno. Creo que la vamos a poder dar caña. ¡Hala, hala! Se hace va este hombre. Esto se añade un hechizo aleatorio. De la clase de mago. Y yo tengo aquí. Activa un tron aleatorio. No sé lo que es un tron. Ahora lo veremos. Vale. Va a ir a la cara. Y añade un hechizo aleatorio. Esto ahora mismo no le sirve de nada. Otro punto de arena. Me está empezando ya a bajar mucho. Vamos a jugar esto. Voy a invocar un tron. Que no sé lo que es. Pero bueno. Todos los hechizos cuestan 3 cristales menos. Vale. Pues nos ha venido bastante, bastante bien. Voy a jugar esto. Voy a dedicarle todo lo que puedo ahora mismo. Y le la vamos a dar turno. Y ahora cuando invoque. Espero que invoque algo bastante alto. Que por lo menos nos cree un poco de mesa. Aunque el 5-5 ha llenado bastante. Vale. Ha tardado en quitárselo de encima. Vamos a ver si nos toca. El poder de héroe que inflige un punto de daño. Aquí lo tenemos. Todo fuera. Esto no lo vamos a guardar para el turno siguiente. Ahora mismo. El secreto. Se nos va a ir al garete. Voy a invocar algo. Pero bueno. Tenemos mesa llena. Él no tiene nada. Está probando lo mismo que antes. A ver si consigue quitarse toda la mesa de encima. Pero nada. No puede. Sigue quitándose el virus de uno. Nada. No lo consigue. No lo consigue. Invoca. Invoca. Ahora sí que el hechizo va a hacer su efecto. Y no invoca nada. Lo sabe claramente. Vale. Vamos a jugar todo lo que podamos. Y vamos a robar cartas. Esta con inspirar para un turno va a venir de cine. Vamos a darle caña ahí. Misiones arganos va a ser una locura en cuanto empiece a darle ahí al botónico. Uno, uno, uno. Provocar. Vale. Bueno. Vamos a darle turno. Claramente se va a quitar el finis. Invoca ya algo, macho. Perfecto. Estaba esperando a ponerse los 30 puntos de vida. Increíble el hombre este. Vale. No se ha quitado encima lo importante. Bueno, voy a empezar aquí a tragarle esto. Vamos a jugar esto. Y vamos a darle todo lo que podamos. A la 7-7. Cada vez que un jugador juega una carta, me mataron y le inflige dos puntos de daño. Esto nos va a venir un tanto mal. Sí, vamos a esperar a que empiece a jugar el cartas. Bueno, tenemos muy buenos esbirros ahora mismo. Tenemos un 7-7, un 3-5 que lleva más 3 puntos de hechizo de daño ahora mismo. Vamos a provocar. Un 3-3 y una vamos a 2-2. Yo no me aclararía. No sabría qué hacer ahora mismo. He oído que tienes un problema. Un sigilo. Madre mía. Vale, pues creo que se la vamos a liar ahora mismo. Esto va a estar gracioso. Ya lleva 6. Eso lo he jugado un poco más, ¿vale? Podría haber quitado el que ya tenía. Bueno, qué bueno. Ya se la hemos liado con esto. 11 puntos de daño. Increíble. Vale, tras la carta de 10 puntos de daño. Increíble, increíble. Casi acabamos con él este mismo turno. Ha sido uno más increíble que he visto desde hace mucho tiempo. Pero increíble, ¿eh? Vamos, no me lo esperaba para nada. Esta carta, en esta pelea de taberna, como habéis visto, es un peligro. Incluso, mirad esto, porque no tiene desperdicio. Influye 10 puntos de daño a todos los servicios enemigos y los congela. Pero, ¿a quién vas a congelar si no va a quedar nadie vivo? Increíble. Sí, bueno, este ya puede jugar lo que quiera. Y curarse también lo que quiera. Vale. A tu casa. Sí que ha jugado bien, ¿eh, compañero? Qué victoria más épica, por favor. Qué épica todo. Bueno, esto lleva una petada importante, como podéis ver. Se toma su tiempo. Voy a abrir el sobre ya directamente, así veis. La poca suerte que tengo. Os voy a mostrar el sobre ahora, ¿vale? Ya que antes se me ha ido la conexión. Vamos a ver si ha habido suerte. 10 de euro. Y bueno, la misión. Vamos a ver qué tal de suerte hemos estado. Como siempre, ya os digo, la gran suerte que tengo. Me he tocado una común. Y de hecho ya tengo las dos. O sea que esta también tengo las dos. También tengo las dos. También. Y esta solo tenía una. Pero ya veis las cartas que son. Muy mala suerte, chicos. Y nada. Ha estado muy bien la victoria. La verdad es que me he quedado bastante boquiabierto. Porque no me lo esperaba para nada. Que le fuese a meter unos misiles arcanos. Y le fuesen a quitar 10 puntos de vida. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales.